Oh yeah, noche sin ti, ah, baila para mi, si, somos uno, así Ritmo en el aire, oh yeah, tambor es mi brand, ah, ah Puso aquí, suena, suena ya, eres mi luna, estrella, mascota Mascota, bailando en la noche, mascota, mascota, llenas mi corazón, si, si Danza en el fuego, oh yeah, rival y eterno, ah, ah Luz de tus ojos, luces, nos encontramos, ojos Mascota, mascota, bailando en la noche, mascota, mascota, llenas mi corazón, si, si Ay, 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 oh yeah, energía sin fin, ah, ah, tú y yo, juntos, si, si, toda la vida, noche Mascota, mascota, bailando en la noche, mascota, mascota, llenas mi corazón, si, si Mascota, bailando en la noche, Platform, si, historias, hacen, ciudad, sur should Gracias.